Este es un taller que se realizan distintas técnicas sobre tejido. Tenemos tejido, macramé, dos agujas, cestería, todo lo que sea tejido, crochet, técnicas de horquilla, que son unas técnicas antiguas, mexicanas. Y bueno, acá tenemos alumnas todo el año. Son enviadas por los médicos, psiquiatras, psicólogos, por la terapia que se realiza. Además yo soy técnica en violencia familiar y también en psicología. Así que es un trato completo que se le da al alumno, lo cual se siente reconfortado con las ausencias que se tienen muchas veces en la casa, que incluso nosotros mismos. Acá venimos porque nos gusta compartir con estas personas. Y se asiste desde los 18 en adelante hasta la tercera edad. No necesariamente se viene por ser alumnos de la tercera edad. Vienen de todas las edades. ¿Cómo ha sido la respuesta durante este año? Muy favorable, muy acogedora. La técnica ha sido implementada con éxito porque han salido adelante e incluso ellas mismas se sienten muy bien con la terapia que han aprendido. Por último, inscripciones para el próximo año, para los que quieran anotarse en este taller, ¿desde cuándo pueden hacerlo y hasta cuándo? Y los primeros días de marzo ya se inician las inscripciones. Sí, van a haber otros talleres que van a trabajar en los meses de enero y febrero, independientemente de los talleres anuales. A partir de marzo al 10 de febrero ya comenzamos las clases. Mis talleres son martes y jueves de 9 a 11 y de 16 a 18 horas los martes y viernes. Acá se comparten tés, se comparten cumpleaños entre las alumnas. O sea que es toda una camaradería la que utilizamos psicológicamente para la gente de la tercera edad y para todo lo que quieran compartir también con nosotros.